Con mucho cariño Para los amigos de lo más bonito guerrero Allá para mis compadres Albino Manuel Y baile de bonito Y también mandamos saludos Para los amigos de Coyuzla Juan Guerrero Allá para mi compadres Salomón Basurto Música Y con mucho cariño Saludamos a los amigos De San Miguel el Grande Guerrero Allá para el grupazo Arcángel Musical Ánimo Compa Diego Compa Gonzalo Y puro para el Andrés Música Música Y siguiendo los pasos De el rey De la música misteca Mateo Reyes Donde quiera que estés Ánimo amigo Asignado Salvador Y Andoño Hernández Y puro paredón pera Y arriba la familia Reyes Música Música Y con mucho cariño Saludamos a la familia Cruz Allá para mi carnalito Raúl Cruz Y Arturo Cruz Y arriba San Martín Pera Música 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 Música